Abril 15. Elevar oraciones. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rapsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. 2. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Isaías 37.4. Lectura adicional recomendada Mateo 6.9-13. Ezequiel envía emisarios a Isaías para pedirle que eleve una oración por el remanente de Judá. Esto nos muestra que un profeta no sólo tiene el deber de consolar a los afligidos con la palabra del Señor, sino que también debe elevar oraciones por su salvación. Los factores y los ministros de la palabra, pues, no deben pensar que les basta exhortar y enseñar para cumplir con su deber, si además no oran. Todos los demás también debemos hacer eso. Sin embargo, Ezequiel pide a Isaías que ore de una forma particular para guiar a otro por medio de su ejemplo. 1. Elevar oración no es otra cosa que orar, pero merece la pena que ponderemos esa expresión, puesto que nos muestra la forma en que se debe regular nuestros sentimientos al orar. 2. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos dicen que elevemos nuestros corazones al cielo. Lamentaciones 3.4. Puesto que, si no lo hacemos, no tendremos temor de Dios. Y no sólo eso, somos tan torpes que cabe la posibilidad de que empecemos a imaginar de inmediato cosas groseras acerca de Él. 3. Si no nos pidiera que miremos al cielo, optaríamos por buscarle a nuestros pies. 4. Elevar oración, pues, es orar de tal forma que nuestros corazones no se arrastren por la tierra o pensemos nada terrenal o grosero acerca de Dios, sino que le atribuyamos lo que es propio de su majestad. 5. Y entonces nuestros sentimientos más cálidos y fervientes atarán el vuelo. 5. Por eso en el Salmo 141.2 se dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, como la ofrenda de la tarde. 6. Meditación. ¿Cuán a menudo elevamos oraciones al cielo? 7. ¿Cuándo parece quedarse la tierra? 8. ¿Cómo afecta eso a nuestro espíritu y a nuestra idea de Dios? Abril 15. Debido a que mi necesidad de ayuda espiritual es tan grande, la Biblia enseña que necesito la intervención diaria del cuerpo de Cristo. 8. Realmente es cierto. Tu andar con Dios es un proyecto comunitario. 9. La religión aislada, separada, solitaria de la idea de Jesús y yo solamente, que con frecuencia vemos en la iglesia moderna, no es el tipo de religión descrita en el Nuevo Testamento. 10. Muchos de nosotros vivimos la vida sin nadie que nos conozca y muchas de las personas que pensamos conocer realidad no las conocemos bien. 10. Muchos de nosotros vivimos sumergidos en incontables redes sociales, con relaciones superficiales y casuales, donde los temas de conversación no van más allá del clima, la comida, la política, la película más reciente o la última cosa que hizo el bebé. 11. Mucho de lo que llamamos convivencia generalmente nunca llega a ser una relación de discipulado, que es lo que hace que la comunión realmente tenga valor. 11. Mucho de lo que llamamos convivencia no es muy diferente a lo que sucede en el bar de la esquina. 12. Deberíamos llamarlo mejor barvivencia y decirle a la gente que no tienen de qué preocuparse, que de todas maneras habrá pequeños espacios de convivencia en las comidas comunitarias que prepara la iglesia. 12. Hebreos 3.12.13 habla sobre cuán elemental es la comunión para la obra que Dios ha hecho y continúa haciendo en ti y en mí. 13. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. 14. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. 15. ¿Por qué necesito la intervención diaria del cuerpo de Cristo? 16. La respuesta es tanto sencilla como humilde. 17. Necesito ser ministrado diariamente porque soy ciego, por más que quiera pensar que puedo ver y que me conozco a mí mismo. 17. Sencillamente eso no es verdad, debido a la ceguera que ocasiona el pecado. 18. Mientras more en mí el pecado, continuará nublando mi percepción sobre mí mismo. 18. Es mucho más serio de lo que he descrito, ya que las personas físicamente ciegas al menos saben que no pueden ver. 19. Pero los ciegos espirituales no se percatan de su ceguera. Piensan que pueden ver cuando en realidad no es así. 19. ¿Qué hay de ti? ¿Has aceptado tu necesidad diaria del cuerpo de Cristo? 20. ¿Quién te conoce? 21. ¿A quién has invitado a introducirse en tu espacio personal para que te ayude a ver? 21. ¿Tienes algún nombre en mente ahora? 22. ¿Agradeces cuando alguien que te conoce te señala un pecado, una debilidad o un fracaso o te levantas en defensa propia? 22. ¿Eres bueno para evadir preguntas personales o para correr hacia la ayuda diaria que Dios ha provisto? 23. Esa ayuda no es algo que debe causarte temor o vergüenza, ya que es un instrumento de la gracia perdonadora, redentora, transformadora y libertadora de Dios. 23. Para profundizar y ser alentado, 1 Corintios 12. 24. 54.